¿Qué dice mi gente? Bueno aquí venimos, venimos con otra reparación de otro toro mecánico Bueno aquí estamos reparando esta base y les vamos a ir mostrando lo que le vamos a ir haciendo Le vamos a poner por allí un cable un poco más grueso que este para lo que viene siendo reparo y giro También le vamos a poner por allí cable nuevo, le vamos a quitar ese cable, lo vamos a poner un poquito más largo Igual en la parte del toro le vamos a quitar todo eso que trae allí, le vamos a poner también cable Clavijas nuevas, también en el control, bueno el control ya se le reparó Le pusimos otro prendedor y apagador nuevo, viene siendo este También lo que le vamos a poner al control, le vamos a poner una clavija industrial allí Y una clavija industrial en la parte de donde va el cable Así que mi gente en este momento voy a quitar la tapa para ponerle cable nuevo que va a ser este Este se lo vamos a poner el cable un poco más largo porque miren como viene Vamos a desarmarlo por dentro, les voy a ir mostrando así que mi gente continuamos, véanlo hasta el final En este momento vamos a quitar la tapa y a poner el cable así que continuamos Bueno continuamos, continuamos como pueden ver ya quitamos la tapa Este es el cable que le vamos a poner, miren es un poco maduro eso que el que trae La diferencia, ahí está miren, este es el que le vamos a poner, este cable En este momento vamos a desconectar todo lo que viene siendo de la parte de ahí Para conectarlos Y conectar esto, este cable lo vamos a poner más grande y ponerle clavijas nuevas Mejores que estas, ahí les vamos a ir mostrando lo que le vamos a ver Tal vez no le voy a mostrar todo como se quita, como se pone porque tengo que avanzarle Pero para que vean el antes y el después Y el control también como les expliqué ahorita, le vamos a poner también Esta clavija va a ir en el control Y esta va a ir en la barilla ya donde es reparo y giro Y estas son las clavijas que trae Eso es lo que le vamos a quitar, lo que viene siendo en reparo y giro Lo que viene siendo cámara de humo, eso se lo vamos a dejar este mismo cable Y estas mismas clavijas, esta no se le va a mover nada Nada más a lo que viene siendo reparo y giro Y allá le vamos a poner clavijas nuevas Y de este lado Y vamos a checarle también el aceite a la transmisión, a este toro Así que mi gente, pues voy a avanzarle, ahí continuamos con el video Bueno, continuamos, continuamos, como pueden ver Ya desconectamos lo que vienen siendo los cables Todos los cablerios que trae aquí, miren, para reparo, cámara de humo y todo eso Aquí vamos a conectar lo que viene siendo el reparo y la cámara de humo Estos se van a conectar porque van aquí Pero lo que viene siendo en la parte de acá, eso se queda igual Nada más, ahora sí, vamos a sacar lo que viene siendo este cable Este cable tenemos que sacarlo para acá Tenemos que sacar el cable ese para meter lo que viene siendo el otro Tenemos que sacar los cablecitos Así que mi gente, pues ahí les voy a ir mostrando Ahorita le vamos a poner cable nuevo Un poquito más largo, más largo que este Así que continuamos mi gente Así que, el video hasta el final Bueno, aquí seguimos, seguimos Como pueden ver, ya pusimos el cable nuevo Ahí está, miren, este es el cable Lo pusimos un poco más largo Ese era el que traigo, este se lo sacamos Aquí está, miren, yo le pongo estos conectores aquí para que vayan protegidos de que se vayan a trozar o cualquier cosa Ahí está, miren, le ponemos también T Igual ese, miren, también ahí viene protegido Así que mi gente, en estos momentos voy a conectar todo Para dejar todo listo y poner clavijas Vamos a poner también el cable, conectar el cable Hacer lo que viene siendo lo que nos falta por ahí Y hacerlo del toro Y así que, continuamos mi gente Así que, vean el video hasta el final Otra vez más Bueno, aquí seguimos, seguimos Con la reparación de este torito Como pueden ver Ya le pusimos la clavija Ahí está el cable que le pusimos Ahí está el que le quitamos Ese fue el que le dejamos Ahí está, miren Ya quedó todo bien aquí Ya lo conectamos de allí, miren Le pusimos T nuevo Un poco por este lado Ahí está, miren, le pusimos T nuevo en las tres partes Ya quedó Ahí está, este fue el que pusimos Y este es el que traí Este lo dejamos así Porque Ese no se le movió nada Porque es el de la cámara de humo Estamos reparando Lo damos a lo que reparo Y giro Igual en la parte de acá Ya pusimos aquí el cable Ya vamos a poner las clavijas Ahí está Hicimos eso para que no se mueva el cable Para que no lo jale Le pusimos ese cover ahí Así que mi gente, ya quedó Ya en estos momentos voy a poner las clavijas aquí Y también voy a checar ya lo del toro Prácticamente ya casi lo terminamos Ahí vamos a ir Tomando otro video Ya cuando esté todo listo Así que continuamos Bueno, continuamos, continuamos Como pueden ver Ya le pusimos las clavijas nuevas Le dejamos el cable más largo Ahí está, ya quedó Esta parte ya quedó Igual le pusimos Para que cubra los cablecitos Ya quedó macizo Y ya no se suelta Ni de aquí se suelta Imagínense Vamos a comparar Vamos a hacer una comparación Con las que traía Miren Ahí está La diferencia Cómo dejan los cables pelones Nosotros le ponemos estos covers Miren Ahí está La diferencia De clavijas Las que ponemos nosotros Miren Ahí está Diferencias Así que en este momento Vamos a ponerle las clavijas Ahora de acá La que viene siendo de reparo Ya le desconectamos Todo lo que viene siendo Aquí el cable Y aquí vamos a conectarnos Lo del reparo Como pueden ver En la cámara de humo Se les salieron las tripas Igual que los ojos Se desconectaron Ya le quitamos todo el cablerío También ahí Vamos a poner cable nuevo Y conectarlo Nada más lo que reparo Giro Porque los ojos Se le Se le desconectaron Se Se desconectaron Se desconectaron Por dentro Ya no funcionaron Así que en este momento Vamos a conectar Lo que viene siendo La parte del toro Para calarlo Así que continuamos Bueno aquí continuamos Continuamos Como pueden ver Ya lo tenemos listo En este momento Lo vamos a ir a A calar Acá tenemos el control Y ya le pusimos Lo que viene siendo La clavija Miren Esta clavija Va con aquella Y ya se la pusimos En este momento Vamos a calarlo Ya conectamos Lo que viene siendo El reparo Esta es la que viene siendo Lo de la cámara Pero vemos que La cámara Como pueden ver Aquí está el cable Se le arrancó También Se le arrancó Lo que viene siendo El cable de los ojos Y esta se le arrancó De adentro En la parte de adentro Esto se tiene que Ponerle una cámara nueva Porque ya no sirve Se ve que se arrancaron Los alambritos De adentro A ver Ahí está Miren Entonces hay que Ponerle otra Y los cables También de los ojitos También se le arrancaron Entonces prácticamente Esta clavija Es donde va la cámara Esta si la vamos a dejar Y aquí está lo que viene siendo El reparo Y la pusimos nueva Como pueden ver También lo que viene siendo Lo de la La transmisión Del aceite Este es para checar El aceite Aquí le falta Poquito aceite Ya este Ahorita Le vamos a poner aceite Para aquí En este botón Se va a tener que aflojar Ahorita Que ya aquí Quitemos el toro De aquí De la base Lo vamos a empinar Para echarle aceite aquí Se le quita Este tornillo Se le pone aceite Y se le pone para atrás Porque si Si le falta Así que mi gente Por ahí Este Ya quedó En este momento Vamos a calarlo Le estoy dando Ya muchos tips Vamos a ver si Por ahí Voy a tener que poner Por ahí Mi cuenta De De celpa Que me manden Por los consejos Que le estoy dando aquí Porque Es mucha información La que le estamos dando Así que mi gente No se crean Vamos a calarlo En estos momentos Bueno mi gente Aquí continuamos Continuamos Como pueden ver En estos momentos Voy a mostrarles Miren allá quedó Lo de la clavija Voy a mostrarles Todo lo que le quitamos El cable Otras clavijas En estos momentos Vamos a calar Lo que viene siendo El reparo Vamos a prender Lo que viene siendo El control En estos momentos Vamos a prender Lo que viene siendo El control Este botón Se lo cambiamos nuevo Vamos a darle reparo Ahí está Reparando Ahí quedó Miren Ahora vamos a darle Lo que viene siendo La vuelta Ahí quedó Mi gente Ya quedó Esta bonita reparación De este bonito Toro mecánico Así que mi gente Cualquier cosa Llámenos al número De teléfono Que se encuentra Aquí abajo Ya quedó Otra reparación más Miren ahí está El torito Dando vueltas Ya quedó listo Ya vieron Todo lo que le fuimos Haciendo De principio hasta fin Así que mi gente Estamos ubicados Aquí en Chicago Cualquier cosa Echame una llamadita El número Que se encuentra Aquí abajo Bueno pues ya quedó Así que danos un Like Compartir Suscribirse a nuestro canal De YouTube Así que nos despedimos Con otra reparación más Hasta pronto